Nosotros con una persona enojada no podemos hablar, lo que hay que hacer es escuchar y decirle, hablame más lento, porque uno no puede hablar lento con mucho enojo. Es verdad. Y validar, no decirle, no, pero vos no tenés razón, bueno, desde tu punto de vista tenés razón. Validar y dejar que la persona se pueda... Se exprese. Exactamente, se pueda descargar y decirle, esto para el trato cotidiano, ¿qué te gustaría que hiciese? Porque esta pregunta es como mágica. ¿Qué te gustaría que hiciese? Enfoquémosnos en cómo resolver este problema. Y no solamente la descarga de adrenalina. Claro. ¿Qué podemos hacer? Entonces, cuando uno está enojado tiene que hacerse esta pregunta. Estoy enojado. Mi reacción es normal, es decir, cuando el enojo permanece mucho en el tiempo o el disparador que la ocasiona no está justificado. Hay gente que no la saludás y te insulta. Hay gente que la mirás en el colectivo y te dice, ¿qué me estás mirando? Entonces, el enojo no nos deja pensar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si el otro está enojado, bueno, escucharlo, decirle que te puedo ayudar, validarlo de alguna manera y o salir de la situación. Tenga o no tenga razón. Es muy probable que cuando uno está enojado dice cosas que no tiene razón y no puede pensar objetivamente. Porque el foco no es poner y resolver el problema. El foco es liberarse de la adrenalina. Entonces, cuando uno está enojado, ¿cuántas veces nos ha pasado? ¿Qué hablas? Y después decís, ¿por qué no pensar? Como metí la pata. Ahora, ¿puede haber, Bernardo, diferentes tipos de enojos? Por ejemplo, en el caso de estos crímenes absurdos y aberrantes, en el caso de Miramar puntualmente, la gente gritaba, pedreaba a la comisaría, insultaba a medio mundo. En el caso emblemático de la provincia de Catamarca, con el crimen de María Soledad Morales, las marchas eran en silencio. Digo, y esa gente estaba indignadísima por lo que había sucedido y marcó un antes y un después a nivel país, digamos. Las famosas marchas del silencio. Pero ahí no hablaba nadie. Y el enojo igualmente estaba instalado. Por supuesto que sí, es que el enojo no es malo. No hay que transformarlo en violencia. La pregunta, Viviana, es, ¿qué puedo hacer en esta situación? Pensar. ¿Qué es lo mejor que podemos, entre todos, alternativas, soluciones para resolver esta piedra que tenemos en el camino? Bien. Esta dificultad. Pensar en términos de soluciones. A veces, dejar pasar 24 horas, contar hasta 100, como decimos. Qué difícil. Es difícil, pero hacer el tiempo afuera, que llamamos. Está muy bien. ¿Qué quiere decir eso? No apresurarse. Una cosa es la reacción y otra cosa es responder. Reacción es instintivo. Uno no piensa. Responder es, ¿qué quiero lograr? Y uno ahí piensa. Entonces, salir. Evitar los disparadores. Todos nosotros tenemos distintas situaciones que nos enojan. No sé, hacer un trámite. No, seguro. Desde las más sencillas hasta las más complejas. Tratar de evitar eso. Esos disparadores que sabemos que tocan una tecla que nos pueden hacer enojar mucho. Y tratar de delegar esas tareas. En el humor, en el, perdón, en el enojo cotidiano, desdramatizar también un poco. Porque a veces nos enojamos por cada tontería. Claro. Y nos queda, y no me saludó. Y a vos, y mi cuñada no me saludó. Y yo le pasé por al lado. Y para mostrarle que yo soy más que, no las, ¿no? Entonces, uno se engancha y el enojo continuo genera adrenalina. Y la adrenalina permanente genera estrés. Y el estrés es la plataforma de todas las enfermedades que existen. Vamos a seguir, por supuesto, aquí en Baby La Tarde, hablando sobre la ira con Bernardo Estamategas. ¿Qué cosas te hacen enojar? ¿Cómo controlas la ira? ¿Cómo expresas tu enojo? Escribinos en nuestro muro en Baby La Tarde. Nos buscas opción me gusta. Nos dejas tus consultas. O a través de nuestro Twitter. Arroba Valles Viviana. Arroba Ver Estamategas. Tenemos, perdón, muchísima más información. Hasta las 4 de la tarde hacemos una breve pausa. Vamos a tomar contacto con nuestro muro en Facebook para ver cómo están viviendo esta tarde de martes. ¿Desde dónde? ¿Con quién? A ver qué nos cuentan, ¿eh? Nos escribe Magdalena Sosa. Nos dice, cuando me enojo me angustio mucho. A tal punto que me oprime el pecho y me da muchas ganas de llorar. Carolina Julianelli. Hola, chicos. ¿Cuál es el tema de Bernardo para hoy? Saludos desde Urlingham. Hoy hablamos, Carolina, sobre la ira. Así que podés escribirnos, ¿eh? Natalia Sánchez. Cuando me enojo exploto. Me tiembla todo. Se me acelera el ritmo cardíaco. Digo lo que se me ocurre sin importar lastimar a alguien con mis dichos. No me gusta. Quisiera controlar eso y bajar un cambio ante una situación de esas. Por supuesto, después me arrepiento. Pero para ese entonces ya lo dije todo. No hay vuelta atrás. Me parece que no hay vuelta atrás para las palabras, ¿eh? Bernardo está tomando nota de todo. Así que en el último bloque contestamos sus preguntas. Juan Manuel Escobar. Saludos, Vivi, desde San Javier, provincia de Santa Fe. Yo cuando me enojo me voy a un lugar que me gusta y donde pueda hacer catarsis para tranquilizarme. Nos dice Juan Manuel. Un beso grande. Pablo Krolykowska. Dice, soy Laura, en realidad, de Tres Arroyos. Mi pregunta es, ¿cómo debe uno reaccionar cuando están enojados? ¿Querés que te escuchen y no te escuchan? Lo peor que eso me hace enojar más porque me siento ignorada. Cuando no te escuchan es peor. Peor. Peor aún. Rita Cortajarena. Quiero preguntarle a Bernardo cómo hacen los pobres policías que son el chivo expiatorio de los violentos porque son seres humanos y tienen que aguantar. Bueno, Rita, gracias por tu mensaje. Jessica Rea, buenas tardes, hoy de callarme algunas cosas para evitar discusión. Pero es algo que molesta y molesta y el enojo va creciendo hasta que exploto y digo muchas cosas hirientes que con la cabeza fría no lo diría, pero luego de eso quedo mal. Yo no me mantengo esa tristeza por días. La típica culpa, ¿no? Que viene después Bernardo de haberle dicho al otro de todo. No pude haberle dicho esto, pero en el momento... Cada uno está seguro que lo había dicho bien y después cada uno se arrepiente porque es la reacción de la otra persona. Erís. Y lastimás. Mica Ramos, buenas tardes. Saludos a todos desde Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires. Un beso. Paca Cimed, Bernardo, cuando me enojo me quedo callada. Me cuesta explotar. ¿Esto es bueno? Muchas gracias, dice Paca. Paca me parece que después es una hoja de presión. Uno tiene miedo de... Trata de no explotar igualmente, Paca. Trata de no decir nada y después es peor. Carlos Calvo nos manda una foto divina con una nenita en el pelotero. Julietita, que nos está mirando, tiene tres añitos. Así que un beso grande para Carlos y para Julieta de Lanús. Ahí está, en su pelotero, Julietita. Beso grande a Silvia Balmaceda, a mi reino, a mis reglas. Y un beso grande a todos los que se están comunicando con nosotros a través de nuestro muro en Facebook. Muy bien, seguimos hablando de la ira. Comenzábamos hoy el programa hablando con Bernardo de lo que nos enoja, de lo que nos provoca mucho más que enojo. Ira, ¿cómo nos podemos desenojar? ¿Qué es en realidad lo que nos enoja? Bernardo, estábamos comentando esto al comienzo del programa, ¿no? Es difícil cuando la ira se instala en nosotros y perdura. Así es, dijimos que la ira es una emoción normal, natural, está bueno enojarse, es una emoción que da fuerza para tratar de resolver un conflicto. El problema está cuando la ira se queda enquistada, cuando no la expresamos, Viviana. ¿Qué pasa cuando no la expresamos? Todas las emociones que guardamos van al cuerpo y nos enfermamos. Mucha gente con depresión tiene muchas broncas guardadas. No toda persona que tiene depresión, pero mucha gente con depresión ha guardado tantas broncas, tantos dolores que se ha transformado en tristeza. Claro. Entonces, poder expresarlo, ¿no? Recién leías del Facebook de gente que guarda, traga... No se puede enojar. No se puede enojar. O leíste de alguien que se enojaba y le agarraba angustia. Sí, dolor en el pecho. Eso es angustia, no es así, es ansiedad. Y justamente, ¿por qué? Porque hay familias donde le enseñaron que enojarse es peligroso. No hay que enojarse. Porque tienen el mito del encendido y el apagado. ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir? No me enojo nunca, pero cuando me enojo rompo todo. ¿Viste esa gente que dice, yo no me enojo? Pero cuando me enojo... Pero cuando me enojo, salgan corriendo. Entonces, no hay tibios, cálidos, templados. Todo es frío, caliente, sí o no. Entonces, no hay puntos medios. Y lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, identificar si estamos enojados. Vos sabés que hay varios niveles. Te voy a leer, por ejemplo. A ver, niveles de enojo. Poco molesto. Molesto. Incómodo. Ya va creciendo ahí. Irritado. Agitado. Enojado. Muy enojado. Furioso, enfurecido y explotando. ¿Loca cuando te dicen loca? Explotando. Ahí, explotando es... Ya está. Ya está loca, está loca. Claro. Entonces, identificar si estoy enojado y empezar a hablar internamente con uno mismo. ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué me tengo que salir con la mía? ¿Por qué los otros tienen que hacer o pensar o creer lo que yo quiero, pienso o creo? Empezar a hablar y calmarnos internamente. ¿Viste el diálogo interno que tenemos? Hablarnos. Porque si uno empieza a decirse, me están humillando, lo están haciendo a propósito, se están burlando de mí. Peor, Bernardo. Tengo que hacer algo. Claro. Y uno se empieza a dar manija y entonces aparece la explosión. Y empezar a cuestionarnos. ¿Por qué me tengo que salir con la mía? ¿Por qué tienen que pensar lo que piensan? E inmediatamente, en este diálogo interno, preguntarnos qué soluciones o alternativas hay para resolver este tema. A ver. Buscar. Porque dijimos que el enojo es una piedra en el camino. Pero empezar a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a quedar acá con el enojo o voy a buscar soluciones creativas? Claro. No es fácil hacer este proceso interno, pero tenemos que hacerlo. Es un trabajo. Porque el enojo es una emoción positiva. Pero cuando mantenemos el enojo y lo congelamos, ¿viste que hay gente que vive enojada? Sí. ¿Cómo? Tienen cara de perro. Dicen que los animales son como los dueños. ¿Viste que hay perros? Es verdad, es verdad. Entonces, ¿por qué hay gente que está enojada? Porque se sienten fuertes. Tienen baja estima. Ah. Entonces, viven enojados, con cara de bulldog. Como para generar. Con perdón, de los perros bulldog. Claro. Claro, para sentirse fuertes y poderosos. Mirá lo que nos pregunta Juan Fernando Gómez. ¿La ira se cura con el tiempo? El tiempo ayuda. Ayuda. El tiempo cura muchas cosas. Efectivamente, ¿qué hay que hacer? Contar hasta 100. Y aflojar la mandíbula inferior. ¿Cómo hago, Bernardo? Es muy difícil estar enojado con la mandíbula floja, ¿no? Es decir, esperar cuántas veces... ¿Cómo aflojo la mandíbula inferior? No, es metafórico. Claro, ¿qué hago? Es relajo. Ejercicios. Es metafórico. Bueno, hacer ejercicio de relajación, inspirar profundamente y exhalar lentamente. Tranquilizarnos. ¿Por qué? Porque acordate que la adrenalina no piensa. La adrenalina quiere descarga. Uno está enojado, quiere descargar, gritar y decir... Romper todo. Pero después que pasan los días, uno reflexiona, piensa. ¿Cuántas veces nos pasó que nos fuimos de boca, hablamos, dijimos, ¿por qué no me callé? ¿Por qué hablé? O alguien viene y te dice, che, fulanita en el trabajo está hablando mal de vos, te estás escuchando al piso. Y uno enseguida llama, pero ¿quién te crees que sos? Y lo peor todavía, resolverlo por mail o por mensaje de texto. A veces no es mejor, Bernardo, por ejemplo, no sé, te dicen algo que te molestó, que te sacó de quicio, vos decís, lo mando a pasear a Tokio y da y vuelta. No. Viste, te mantenés callado, esperás un poco que los ánimos se calmen. Exacto. Y quizás después hasta reaccionás de una manera totalmente distinta a la que ibas a reaccionar en ese momento. Decís, pero como yo no lo iba a mandar a pasear. Sí, mira, una cosa que podemos hacer, que enseñamos en los grupos, ¿sabes qué? Hice un posgrado en Los Ángeles sobre manejo de ira. ¿En serio? Claro, con el doctor Anderson. Estaba en Tokio que hizo el posgrado. ¿Te acordás de la película de Locos de Ira? Sí. Bueno, con quien la asesoró, obviamente, hicieron todo lo contrario, con el doctor Anderson, ¿no? Y él me dijo algo que, entre las muchas cosas que me enseñó en ese posgrado fue, cuando el otro está enojado, ahora la situación va a depender de vos. Ah. Porque el otro no piensa. Está descontrolado. Entonces va a depender de vos. Y lo que necesitamos es calmarnos y empezar a pensar en soluciones. Ahora, cuando uno está muy enojado, ¿qué puede hacer? Agarrar y escribir. Hacerle una carta, pero no mandársela. Y descargar, ¿eh? Y sacar toda la bronca, lo que sentimos. Salir, hacer ejercicio. Muy importante, porque a veces, ¿qué nos pasa? Hablamos y el enojo todavía quedó en el cuerpo. Claro. Entonces, el ejercicio físico hace bien a la salud. Salir a correr. O sea, cansar el cuerpo te cansa también un poco la mente. Exactamente. Te oxigenás. Uno descarga, ¿no es así? Entonces uno libera todo ese estrés. Por eso el ejercicio físico es muy bueno. Bien. Renato Díaz, con mi forma de ser, lastimo a todos mis seres queridos. Bueno, me parece que lo bueno es, por lo menos, que se está dando cuenta que uno reconoce que lastima. Si el otro está enojado, Viviana, no vale la pena hablar. Nunca decirle a alguien enojado, no te enojes. Ay, me muero. Viste que cuando estás enojado, decís, bueno, pero no te enojes, ¿no es así? Como el chavo, ¿no? Claro, ¿te acordás? No. Entonces, escuchar, validar al otro. Desde tu punto de vista, tenés razón. Desde tu punto de vista. Bien. Entonces, dejarlo que se desahogue un poco, hablarle bajo. Viste que cuando te hablan bajo, vos bajás el volumen y hablas lento, y lo que provocás en el otro es que aumente la audición, para tratar de ver qué es lo que estás diciendo. Entonces, saber de que el enojo, como decimos, es normal, pero tenemos que usar el enojo para algo constructivo. Y no hacer mensaje de texto y por mail, porque viste que los mails no sabés el sentido. Claro. Ay, sí, pierden, viste, los puntos. Entonces, alguien te manda un mensajecito de texto y dice, esperaba que me llames. Y vos no sabés si te dice, esperaba que me llames, o esperaba que me llames. Entonces, poder hablar cara a cara. Bien. Y ponerlo en palabra. A mí me molesta tal cosa. Y algo muy importante con nuestros hijos, cuando estén enojados, hablar cuando estamos tranquilos. ¿Qué quiere decir eso? Poner las pautas cuando estamos tranquilos. Mira, porque cuando estamos tranquilos podemos dialogar. A mí me molesta, a mí, no, vos me arruinaste la vida. No la agresión verbal de la cual estamos tan habituados, sino a mí me molesta tal cosa. Es mi experiencia. Y esto es lo que a mí me molesta y te lo quiero compartir. Y a no cerrarse, digamos, a no dialogar. Me parece que cuando ya uno está enojado y cierra el diálogo y el otro cierra el diálogo y ahí ya hay un problema. Es que si vos tocás el ser, yo te digo, vos sos una tarada, vos sos, ¿qué vas a hacer? Por un instinto de supervivencia, agredir. Bien. Entonces. Evitar eso. Evitar eso. Bernardo, gracias, ¿eh? Gracias. Por estar con nosotros. Nos reencontramos mañana. Todas las consultas que hayan quedado sin responder, Bernardo responde. Arroba gmail.com o arroba ver esta Mateas por Twitter. Todas las consultas que hayan quedado sin responder.